Audiovedabase.com presenta Shimat Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 12, Texto 23 Itamahasamahasami, prasadehirisopamaham, asrayahasalvabhuttanam, chatadevuramastrayaham Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, Yaisila Prabhupada Este niño será como su abuelo Yoristira o como Brahma en ecuanimidad mental Será munífico como Shiva, el señor de la colina Kailash Y será el refugio de todos, tal como la suprema personalidad de Dios, Narayan Quien incluso es el refugio de la diosa de la fortuna Significado La ecuanimidad mental se refiere tanto a Maharaj Yoristira como a Brahma, el abuelo de todos los seres vivientes Según Sridhar Swami, el abuelo a quien se hace alusión es Brahma, pero según Vishwanath Chakravarti, el abuelo es el propio Maharaj Yoristira Sin embargo, en ambos casos, la comparación es igualmente buena, porque ambos son reconocidos representantes del señor supremo Y en consecuencia, ambos tienen que mantener su ecuanimidad mental, ya que están dedicados a labores en aras del bienestar del ser viviente Cualquier agente ejecutivo responsable que esté a la cabeza de la administración Tiene que tolerar diferentes tipos de embestidas de las mismas personas por quienes trabaja Brahmaji fue criticado incluso por las Gopis Las devotas del señor más perfectas y elevadas que existen Las Gopis estaban insatisfechas con la obra de Brahmaji Porque el señor Brahma, como creador de este universo en particular, creó los párpados Los cuales les impedían a ellas ver al señor Krishna Ellas no podían tolerar el parpadeo momentáneo de los ojos Pues el mismo les impedía ver a su amado señor Krishna Entonces, ¿qué podemos decir de otras personas Que por naturaleza critican mucho a cada una de las acciones de un hombre con responsabilidades? De modo similar, Maharaj Yudhishtira tuvo que atravesar muchas situaciones difíciles creadas por sus enemigos Y demostró ser el modelo más perfecto de alguien que mantiene la ecuanimidad mental en todas las circunstancias críticas Así pues, el ejemplo de ambos abuelos en lo que respecta a mantener la ecuanimidad de la mente es muy apropiado El señor Shiva es un semidiós célebre que les otorga regalos a los mendigos Su nombre es por ello Asutosa o aquel que se complace muy fácilmente A él también se le llama Bhutanatha o el señor de la gente común La cual está apegada a él principalmente por los moníficos regalos que da Incluso sin considerar los efectos posteriores Ravana estaba muy apegado al señor Shiva Y por el hecho de complacerlo fácilmente Se volvió tan poderoso que quiso desafiar la autoridad del señor Rama Por supuesto, el señor Shiva nunca ayudó a Ravana Cuando éste peleó con Rama, la suprema personalidad de Dios y señor del señor Shiva A Brikasura, el señor Shiva le otorgó una bendición que no solo era rara, sino además perturbadora Por la gracia del señor Shiva Brikasura obtuvo el poder de hacer desaparecer la cabeza de cualquiera con solo tocarla Aunque esto lo otorgó el señor Shiva El malicioso sujeto quiso hacer un experimento con el poder Tocando la cabeza del señor Shiva Así pues, el señor tuvo que refugiarse en Vishnu para que lo salvara del problema Y el señor Vishnu, mediante su potencia ilusoria Le pidió a Brikasura que hiciera una prueba con su propia cabeza El sujeto lo hizo y acabó consigo mismo Y así el mundo fue salvado de toda clase de problemas Que pudo haber causado tan astuto mendigo de los semidioses Lo interesante del caso es que el señor Shiva nunca le niega a nadie ninguna clase de regalo Él es, por ende, el más generoso de todos Aunque a veces comete algún tipo de error Rama significa la diosa de la fortuna Y el señor Vishnu es el refugio de ella El señor Vishnu es el sustentador de todos los seres vivientes Existen infinidad de seres vivientes No solo en la superficie de este planeta Sino también en todos los demás cientos de miles de planetas A todos ellos se les provee de todo lo que se necesita en la vida Para la marcha progresiva hacia la autorealización Pero en la senda de la complacencia de los sentidos Se les ponen dificultades por intermedio de maya La energía ilusoria Y por ello recorren el sendero de un falso plan de desarrollo económico Dicho desarrollo económico nunca tiene éxito Ya que es ilusorio Estos hombres siempre están tras la misericordia de la ilusoria diosa de la fortuna Pero no saben que la diosa de la fortuna Solo puede vivir bajo la protección de Vishnu Sin Vishnu la diosa de la fortuna es una ilusión Por lo tanto debemos buscar la protección de Vishnu En vez de buscar directamente la protección de la diosa de la fortuna Solo Vishnu y los devotos de Vishnu pueden darles protección a todos Y como a Maharaj Pariksit lo protegía a Vishnu Le resultaba perfectamente posible brindarles plena protección A todos los que querían vivir bajo su régimen